Hola, chicos. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper, 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 súper bien. Bien, hoy os traigo un vídeo que os va a dejar durmiendo en cero coma. Y es que estoy grabando no solo con mi fluyete, sino también con la Tascam TR05X para haceros cosquillas en todo el cerebro. Como nunca antes os han hecho. Y pues bueno, antes de empezar este vídeo, me gustaría pediros que diéseis like, 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 like al vídeo. Y os suscribiéseis si todavía no lo habíais hecho. Y dicho esto, vamos a empezar. Voy a empezar haciendo una cuenta regresiva. Mientras te hago masajes en la cabecita. Te parecidito. Te parecidito. Te parecidito. Veinte. Tres. Tres. Nueve. y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora que hemos hecho la cuenta regresiva y los dos estamos relajados Vamos a hacer un poquito de tapping Mientras hacemos mood sounds para dejarte que... La primera cosita con la que vamos a hacer tapping Es este quemador de imbians ¿Qué tengo por aquí? ¡Suscríbete! 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 Lo siguiente es esta cajita Creo que sea fea Porque no es que sea muy bonita Ningún del chunillo que hace No es que sea muy bonita No es que sea muy bonita Lo siento Va a ser esta bola mágica Que bueno No se ve ahora mismo Pero hace chispitas Y donde le pones el dedo Para el rayo de luz Está pensada Para un roleplay De pito niso Que vais a tener en octubre Por Halloween Y es que este Halloween Voy a traeros muchísimos roleplays Tengo planeado uno de brujo Tengo planeado uno de pito niso Y alguno aquí y otro por ahí Que quiero que sea sorpresa Pero bueno Ya voy comprando las cosas Para ello Así que qué bueno No os vais a arrepentir Si os suscribiste el contenido Que se viene Porque va a ser Muy hard Muchísimos tingles Asegurados Y por último Algo de vídeo Que es de que hay mucha gente A la que le encanta El sonido Del cristal Yo no soy fan La verdad Pero bueno Este es un ambientador En el que la Los impregna Con una mecha Del ambientador debajo Y Se hace la magia La verdad Que este me está durando un montón Lo tengo desde Navidad Y todavía no se ha gastado Me sorprende Esto como seis meses No, seis, no, ocho Eso me hace Qué locura Vale, ahora Vamos a hacer un poquito De sonidos de madera Para que te duermas Te duermas Sigue el palito Sigue el palito Toco 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 Me estoy asbixiando Con los dos focos Y estoy súper contento Ya os lo Dije en el último vídeo Que son de Newer Los tenías en la cajita de descripción Me encanta como se ve Pero dan mucho calor Pues si no fueran suficientes Los 36 grados Que hay en mi habitación Como van a también aguantar La luz Está tan potente Yo supongo que estoy sudando Yo supongo que estoy sudando Vale, ahora vamos a pasar un rodillo Por los micros A ver por cuáles se van a jamás Si por la derecha O por la izquierda Vamos a pasar un rodillo La Paz Y pues nada chicos Y este sería el ASMR de hoy Veo que estás dormido Veo que estás dormida Así que no te olvides No te olvides de bloquear la pantalla Antes de que se te gaste la batería para mañana Eso sí, antes acuérdate de dejarme tu like Que me ayuda muchísimo A seguir saliéndole a nuevas personitas por YouTube Y pues nada Déjame en la cajita de descripción En los comentarios ¿Qué otros vídeos te gustaría ver futuros en el canal? Te diros que dentro de muy poquito Voy a estar más activo por aquí Subiendo dos vídeos a la semana En lugar de uno Y más de un short al día Y ahora estoy subiendo solo uno Pero bueno Se vienen cositas Cositas buenas para vosotros Y cositas que van a ser buenas también para mí Así que nada Pronto, 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 pronto Sabréis más de lo que hablo Y espero haberte relajado Muchísimas, muchísimas, muchísimas Gracias por ver mi contenido Y nos vemos el domingo que viene Chao 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 Chao